¡Volver! 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 ¿Volver!? ¡Volver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Valmitra! 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 ¡No! ¡Valmitra! ¡Albír! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Lav, Chichu! ¡Mónica, cuando! ¡Gracias, Chichu! ¡Buenos, venos! ¡Pudika! ¡Rohid Paz! ¿Quién está aquí? ¡Rohid! No, no, está aquí. ¡Ok, ok, ok! Vamos a ver. ¡Citu! ¡Citu! ¡Hé! ¡Hé! ¡Idehra! ¡Han Monika mamá! Monika ¿qué haces? ¿Qué haces con tu tiquetes? ¿Ahora qué te dijeron? ¡Húdi Mabá! ¡Monika mabas! ¿Bus ya? ¡Aponika ¿verdad? ¡Aponika ¿verdad? ¡Aponika ¿verdad? ¡Hé! 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 ¿Cómo le múñika? ¡Lejábamos! ¡Verdad! ¡Verdad! LoSA! ¡Verdad! Perdón. El C洲 Múñiga, no te asigamos. Vamos a ver. Revumba. ¡Verdad! 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 ¿Ey? 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 ¿Puidi Pabá? ¿Ey el filmo de la tiqueta en mi casa? ¿Ey el mágico spray? ¿Ey el mágico spray? ¿Eso? 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 Enminco, ¿Eso? 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 Así que ella se ha perdido, y así es como Monika y San, nos dañe. Oh, Bokha, Ruiz, ahora vamos a dejar de ti. Ya, tú nos dañe, y nos dañe. Con Monika y San, nos dañe. Ahora vamos a dejar de ti. A dejar de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Manoosh! ¡Suscríbete al canal! ¡Rány! 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 ¿Qué pasa si Valdivir está viviendo? ¿Valdivir? Nosotros nos ayudamos a la culpa de Prachandika. Pero ahora tenemos mucho tiempo. Sí, Valdivir. En 4 horas de trabajo. Entonces, vayamos. Prachandika no se preocupa. Nos vamos a ir a la luz. No se preocupa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!